Bueno, esto está ocurriendo por estas horas en la ciudad de Rosario. Tiene que ver nada más y nada menos con un pedido que vienen realizando bomberos voluntarios. Esta semana escuchábamos al presidente de la Asociación Bomberos Voluntarios de la Ciudad de Roldán, Walter Turi, quien hablaba sobre lo que es este petitorio que ya hace bastante tiempo que vienen solicitándole, en este caso puntual, a la provincia de Santa Fe, pero es un pedido también a nivel nacional en el cual están solicitando, exigiendo que estén dentro de lo que es este cuadro de vacunación que vienen realizando desde la provincia de Santa Fe. Y por eso, para seguir tratando de visibilizar lo que es este pedido, se tomó en el día de hoy una iniciativa que tiene que ver con un abrazo simbólico al Monumento a la Bandera y que también se replicó en la capital santafesina, pero en este caso en la Casa Gris. Hay bomberos, por supuesto, de toda la región, están participando bomberos de la ciudad de Roldán, bomberos de la localidad de Cerodino, bomberos también de la localidad de San Jerónimo Sud y de la ciudad de Carcarañá, y de la ciudad de Funes también, que obviamente están dentro de lo que es este pedido, que, como decíamos, es realmente muy entendible. Siempre hablamos de que a la hora de una emergencia, de una urgencia, el cuerpo activo tiene que estar listo para poder asistir, si se quiere, a una víctima. Y dentro de lo que es esta asistencia, muchas veces se corren estos riesgos, ¿no? En el cual, si se contagia un bombero, es también una persona menos que tenemos para la hora de una salida de lo que puede llegar a ser un posible siniestro. Entonces, están tratando de visibilizar este tema y están tratando de que los reciba el gobernador de la provincia. Han tenido charlas con protección civil, pero no han tenido avances en esta cuestión en la cual están planteando desde la Federación Santa Fecina de Bomberos Voluntarios. Por eso están tratando de solicitar que otras áreas del gobierno, áreas más altas, por supuesto, respecto a lo que es el Ejecutivo de aquí de la provincia de Santa Fe, tenga la posibilidad de reunirse y de poder escuchar este petitorio por parte de la Federación Santa Fecina. Son alrededor de 4.000 bomberos que se tienen que vacunar aquí en Santa Fe. Esto nos explicaba Walter Turi el pasado martes. En donde, bueno, es, como decíamos, entendible y hasta la vez también es un pedido que se puede llevar adelante en las próximas semanas. Si es que, por supuesto, desde la provincia solicitan este pedido y acceden a lo que están en estos momentos exigiendo bomberos. Y por otro lado, hay un proyecto en la Cámara de Diputados que ya tiene media ascensión y ahora va a pasar a la Cámara de Senadores para que se los denomine esenciales y que tengan también, como decíamos, la posibilidad de ingresar dentro de lo que es el esquema de vacunación aquí en la provincia de Santa Fe. Estas son imágenes, entonces, que nos van llegando de, por supuesto, bomberos que han viajado y que nos dan este material para que nosotros lo repliquemos y para que mostremos un poco cuál es el cuadro de situación en estos momentos en el Monumento a la Bandera, ¿no? Donde se están realizando, entonces, este abrazo simbólico. Repetimos, van a estar por algunos minutos más haciendo lo que es esta iniciativa, algo que también se replicó en la capital Santa Fecina, pero en este caso en lo que respecta a la Casa Gris de Gobierno. Bomberos, entonces, bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe que solicitan que exigen ser vacunados contra el coronavirus y que por eso están realizando esta iniciativa para seguir visibilizando lo que es este pedido y que la provincia de Santa Fe, tanto la ministra de Salud como también el propio gobernador, puedan escuchar este, en el caso, petitorio que vienen realizando desde la Federación Santa Fecina de Bomberos. Gracias por ver el video.